No, bueno, o sea, increíble, la primera persona del sondeo me dejó hasta con la boca abierta, se me enchinaron todos los vellitos del cuerpo, ¿sí protegería a alguien que comete un delito? Dios mío, o sea, no nada más es incorrecto, sino que además ni saludable es, o sea, vámoslo poniendo de esa manera, ¿no? Quien comete una atrocidad de ese calibre, de ese nivel, es capaz de lo que sea, ¿para qué lo quiere libre? Tiene que estar encerrado o en tratamiento o quien sea, porque es un riesgo para todos, ¿no? Así es. Así lo veo yo. Sí, pues mi madre es quien protege al violador. ¿Por qué? No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Ahora, estamos hablando de tu madre, ¿tu madre biológica? Sí, mi madre biológica, Carmen. ¿La que no te crió? La que no me crió. ¿Y tu abuela vive? Sí. ¿Que es tu mamá? Sí, ella es una persona de la tercera edad, ya es muy vulnerable. Pero, ¿y ella sabe lo que ocurrió? Sí, y también vive bajo miedo, porque la familia se ha puesto muy violenta en contra de nosotros. ¿Toda la familia, Alejandra? ¿Toda la familia? Dios santo, ahora, regresando a un punto muy importante que tú dijiste, Daniela. Ella tiene que estar, ella, la niña, ellos papás, ellos familia, tienen que estar en un entorno saludable. Perdón por lo que voy a decir, pero yo no creo que este entorno sea saludable. No lo es. Porque viven todos juntos, ¿no? Y están viendo los ataques constantes. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que salir de ahí? Hay que salir de ahí, definitivamente es una situación en la que se re-traumatiza, seguramente lo has estado viviendo y los ataques hacia ti no son lo que necesitas para la fuerza que necesitas brindarle a tu hija. Exacto, yo duermo y despierto con miedo, lo he sentido todo a la vez. ¿Desde hace cuánto tiempo duermes y despiertas con miedo? Desde que mi hija me lo dijo, el 16 de marzo del 2019. Con esto y antes de que yo haga la siguiente pregunta, Alonso, quiero que pase por favor José, que es tu esposo, padre de Chantal. Adelante, por favor. Desde que mi hija tuvo las agresiones de su violador, ha intentado matarse y no lo pudo permitir. Buenas tardes. Bienvenido a este foro, señor. Yo sé que estás muy afectado y cómo no, cómo no estarlo si lo que ha ocurrido contigo es una desgracia, José. Sí, pues es una... Con ustedes, como familia. Es una desgracia para tanto como nosotros, como padres, tanto como para mis hijos, ¿no? Fíjense que yo, leyendo la historia y analizando a cada uno, o sea, como gajitos de mandarina, así poniéndolos así, dije, ¿cuál puede estar más afectado? Todos. De diferente forma, creo que es el mismo nivel de afectación. Ustedes, como padres, sintiendo, yo supongo, en algún momento culpables de la situación, cuando realmente no tienen culpa, el joven de 19 años ahora, que inclusive interrumpió sus estudios y quien está siendo amenazado constantemente y, bueno, de muerte, ¿eh? Por la propia familia y, pues yo creo que la que aquí más o menos se me dio salva, pues es la de tres, que no se está dando cuenta de la situación, pero pues que ustedes están haciendo malabaras para que esto sea así. Ahora, Chantal, Dios mío, yo no quiero ni pensar lo que está pasando por esa cabecita porque ya ha intentado varias veces quitarse la vida. De la misma forma ahora lo que, cuando leo la historia que ustedes esconden cuchillos, todo lo que sea conso cortante, lo primero que vino a mi mente fue, pues sí, pero no es la única forma de terminar con tu vida cuando estás ya, o sea, en una línea donde ya no aguantas. Sé que algún familiar, cercano o no, no vamos a dar muchos detalles, está en prisión desde hace 30 años. La pena que está pagando asciende a 50, le faltan 20, pero esa persona, no esa directamente, sino otra persona que tiene mucho que ver con el que está en prisión, ha dicho que ya pidió ayuda a quien está en prisión para hacer algo en contra de la familia y que lo que ellos tienen que hacer es retirar la demanda, la denuncia, para que ellos puedan poder seguir viviendo. Fíjate nada más, o sea, qué nivel de avances puede tener una persona y qué inconsciencia la atrapa para estar además cubriendo un delito y amedrentando a su propia familia. Y esto ha ocurrido con el hijo de ustedes, el de 19 años, que se tuvo que salir de estudiar, creo, ¿no? Sí, perdió la escuela, perdió la escuela porque él presentó un cuadro depresivo terrible al grado de tomar medicamentos para conciliar el sueño. ¿Y eso por qué? Porque él, cuando supo de todo esto, le afectó muchísimo. ¿Se sintió culpable? Sí, porque como es su hermana menor, él decía que él no se sentía bien porque sentía que no la había cuidado, no la había protegido. Pero es que a mi hermano lo veíamos como un hijo. Ese es el problema, tú lo decías ahorita, ¿cómo uno no se da cuenta? Porque nos dolió tanto, a él lo teníamos como si fuera un hijo, con él lo llevábamos a todos lados. Cuando dices él, estás hablando del violador. El violador, el llevábamos a cualquier lado, que al circo, cuando todavía estaban los circos, yo me lo llevaba al campo a jugar fútbol, le compraba, tuvo a su hijo. Éramos los únicos que agarrábamos y le decía a mi esposa, vamos a llevarlo a donde está su hijo, en el hospital. ¿Cuándo, él es casado? Sí, él se llevó, bueno, sin el consentimiento de los padres de la niña, que tenía 14 años cuando se la llevó. Voy a una pausa comercial y regreso de nuevo con este tema. Dios mío, todavía, si usted no lo puede creer, pues agárrese porque todavía tenemos muchísimo...